Que tal chicos, hoy estamos con un nuevo video de Jailbreak, y les traigo el segundo y probablemente último video de las noticias de Jailbreak para la actualización de agosto, que saldrá el viernes por la noche siendo sábado por la madrugada, así que antes de empezar no olvides darle like al video y suscribirte, ya que me apoyarías bastante, ahora si comencemos. Como algunos de ustedes ya sabían, Asimo nos dijo por Twitter que lamentablemente las llantas troll que iban a ser el premio del nivel 3 en esta nueva temporada, se tuvieron que cancelar debido a que resultó tener derechos de autor, así que tuvieron que ser reemplazadas por otra cosa, y esa otra cosa resultó ser unos alerones de Crick White, la verdad me parecieron un poco sencillos estos nuevos alerones, incluso se me hizo un poco ilógico que reemplazaran unas llantas por unos alerones, cuando en mi criterio propio, debía ser reemplazada por unas llantas, pero bueno, a pesar de que son un poco sencillos, a mi me gustaron xd, déjenme sus opiniones sobre este nuevo alerón en los comentarios. Pero bueno, pasando a las noticias que fueron más relevantes el día de ayer, y es que los apartamentos recibirán una gran actualización, que mucha gente que los usaba o no, la quería, y es nada más y nada menos que el guardado automático. Estás cansado de gastar mucho tiempo decorando tu apartamento y al momento de salirte del juego todo se perdiera, pues bueno ya no va a pasar, cada hogar tiene su auto guardado único, es decir que si tu compras y decoras una casa, al momento de salirte del juego la decoración va a estar guardada, pero tendrás que comprar la casa común y corriente, por lo que cuando vuelvas a comprar específicamente la casa o apartamento que compraste, se van a cargar todos los cambios que le hiciste, y así con cada hogar, cada casa única tiene una ranura para guardar automáticamente. También habrán racks para armas, por lo que podrás equiparte las armas que quieras antes de salir del apartamento, el límite para poder colocar armas es de 3, pero debes tener surtido los soportes para armas, no es ideal para armas que requieren munición como el lanzacohetes, o sea que no vas a poder recargar los cohetes desde allí. Pero esto no es lo único, ahora podrás poner en tu apartamento máquinas expendedoras que si tienen una utilidad, la máquina expendedora para las donas, y la máquina expendedora para la nueva bebida energética, que me imagino que las podrás sacar gratis al igual que las donas, pero lo más probable es que la bebida cueste dinero. Y para terminar, volverán la radio y el confeti para los apartamentos, pero solamente lo podrán usar los del Game Pass VIP, si solamente tienes el pase de la radio, probablemente no te deje usarlo, ya que antes de que los eliminaran en la actualización de abril, esta era una función solo para los del pase VIP. Por cierto, van a implementar nuevos marcadores de tripulación para encontrar fácilmente a tu tripulación. Pasando a las noticias de hoy, en la madrugada Asimo anunció en su Twitter, que la tienda de donas tendrá una nueva mascota en esta próxima actualización, pero tranquilos, esta nueva mascota de la tienda de donas no significa, que la dona gigante que está arriba vaya a ser reemplazada, va a seguir en su puesto como lo ha estado desde que la renovaron. Añadiendo que la gasolinería será renovada, se verá igual desde el exterior, pero creció en todas las dimensiones, y tiene un nuevo interior. Y finalmente, la segunda gran noticia del día, han actualizado 7 vehículos añadiendoles interiores y algunas renovaciones de carrocería, ya que no tenían, y estos son los vehículos que tendrán interiores para la próxima actualización. El Rolls Royce, con luces LED que combinan con sus faros delanteros. La camioneta SWAT, ahora tiene más asientos. La pick-up de la gasolinería, incluyendo un exterior renovado, y como dato extra podemos ver un poco, de lo que será la nueva gasolinería, que no cambia tanto. El Camaro, así es, uno de los vehículos que aún hacían recordar a el jailbreak de sus inicios, tiene un diseño más suave pero conservando el clásico, al igual que el helicóptero gratis, con un exterior renovado también. Estas actualizaciones de vehículos son gratuitas para las personas que ya los tenían, es decir que si tú ya tienes la pick-up, para la próxima actualización tendrás gratis la nueva versión, y tendrás que decirle adiós a su versión antigua XD. Así que resumiendo toda la actualización que se vendrá el viernes por la noche. Tenemos la nueva bebida energética, la nueva temporada 5 que es de memes y hecha por la comunidad, la gran actualización de los apartamentos, la nueva mascota de la tienda de donas, y la renovación con interiores de 5 nuevos vehículos, y de paso que mañana anunciarán pequeños cambios que implementarán al juego. Sinceramente me parece una muy buena actualización, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy, recuerden que les estaré trayendo el video de la actualización apenas salga, así que si no te lo quieres perder, te invito a suscribirte y darle like al video ya que así me apoyarías bastante, y únete a mi grupo de discord ya que por ahí hablo, juego y a veces grabo con todos ustedes, así que sin nada más que decir, chao chao. Chau!